Bueno, entonces otro repaso más de la canción Melodía, es una melodía, en re mayor, aquí está cuatro cuartos, make new friends, friends, make new friends, friends, vamos a practicar diciendo el texto, está importante decir el texto, observemos que si se vea el teclado, listo, mano derecha, dedo uno, primer compás, dos, segundo compás, tercer compás, perdón, tercer compás, dedo dos, primer compás, dedo uno, perdón, ¡Repetimos! 1, 2, 3, 4 Esta es la final, la última, es redonda Volvemos Posición derecha, sentados al borde de la silla Pies sobre el piso, hombros sueltos Repetimos Repetimos Bello Que Aquí 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Interpretémoslo con Con esta tonalidad Con esta tonalidad Vamos con esta Vamos con esta Vamos con esta Vamos con esta Con esta mejor Vamos con esta Vamos con esta Vamos con esta 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Un, dos, tres, cuatro. 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 Vamos de nuevo. Con el teclado. Un, dos, tres, cuatro. 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 ¡Veicinio que es la quinta y de hoy! 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 ¡Volvemos al comienzo! ¡Veicinio que es la quinta y de hoy! ¡Veicinio que es la quinta y de hoy! ¡Veicinio que es la quinta y de hoy! de gol repetimos